Música 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 Pues ya estamos aquí a las puertas de las instalaciones del Mobile World Congress, este año va a haber un absoluto récord de asistencia, podemos ver la cantidad de personas que acuden a este evento porque es uno de los más importantes del año en cuanto a tecnología móvil. Vamos adentro a ver todas las novedades que vamos a encontrar en el Mobile World Congress de 2016. Música Los asistentes y periodistas de todo el mundo hemos podido comprobar de primera mano lo último en tecnología que las empresas más punteras del sector están desarrollando. Sumergir en el agua cualquier dispositivo electrónico ya es posible gracias a un gas desarrollado por una empresa estadounidense. También hemos visto una cámara que solo necesita un smartphone y la luz del flash para funcionar como un microscopio y con unos resultados sorprendentes. La realidad virtual ha sido una de las principales apuestas de muchos fabricantes, Samsung, LG, Oculus e incluso HTC que ha desarrollado sus gafas Vive con un excelente resultado y que hemos podido probar. El secreto reside en dos pantallas que muestran a través de unas lentes la realidad tal y como la veríamos con nuestros ojos, con profundidad, siguiendo el movimiento de la cabeza, absolutamente todo converge para ofrecer una experiencia única. Samsung y LG han apostado especialmente por las cámaras de 360 grados que permiten grabar cualquier momento para revivirlo con estas gafas como si se tratase de la realidad. Cámaras robóticas capaces de ser controladas a través de Wi-Fi, accesorios para móviles de todo tipo, periféricos para convertir el móvil en una videoconsola portátil y muchísimo más. Pero los principales protagonistas han sido los smartphones y LG ha sido el fabricante que más ha apostado por la innovación con su nuevo smartphone de alta gama, el LG G5. Una de sus novedades principales es que es modular, es decir, la parte inferior del dispositivo se puede separar para insertar, por ejemplo, una batería de mayor capacidad, un sistema de sonido de alta fidelidad o un complemento para mejorar el agarre a la hora de hacer fotografías. El dispositivo también destaca por tener dos cámaras de fotos con diferentes ópticas, una gran angular de 8 megapíxeles y otra con una óptica normal de 16 megapíxeles. La pantalla es de 5,3 pulgadas, cuenta con 4 GB de memoria RAM, procesador Qualcomm Snapdragon 820 y 32 GB de almacenamiento interno con compatibilidad para tarjetas microSD. Nos encontramos ahora mismo en el stand de Samsung, donde hemos podido probar el nuevo smartphone de la compañía surcoreana, el Galaxy S7 y el Galaxy S7 Edge. La verdad es que nos ha dejado muy buen sabor de boca y os vamos a mostrar ahora mismo el análisis que hemos realizado. Entre sus novedades destaca el diseño que ha sido mejorado con respecto a la generación anterior, ahora también es resistente al agua hasta 1,5 metros de profundidad y es compatible con tarjetas microSD de hasta 200 GB. Lo más destacado de este smartphone es su pantalla siempre encendida, que muestra cuando se pone el terminal en reposo, la fecha, la hora y algunas notificaciones, pero también se puede configurar para que muestre el calendario con un gasto casi imperceptible de batería. El modelo normal tiene una pantalla de 5,1 pulgadas, mientras que el Edge, con los bordes de la pantalla curvos, tiene 5,5 pulgadas. Cuenta con procesador Qualcomm Snapdragon 820, 32 GB de almacenamiento interno y también una cámara de 12 megapíxeles que puede ser controlada de forma completamente manual. Huawei ha sido otro de los fabricantes en traer móviles de alta gama. El primero es el Nexus 6P de Google. Tiene una pantalla de 5,7 pulgadas, procesador Qualcomm Snapdragon 810, 3 GB de memoria RAM, cámara de 12 megapíxeles y puerto USB de tipo C. En segundo lugar encontramos el terminal propio de Huawei, el Mate 8. Tiene una pantalla de 6 pulgadas, por lo tanto entra dentro de la categoría de phablet y tiene una cámara de 16 megapíxeles. También cuenta con 4 GB de memoria RAM y está realizado en metal, con los bordes ligeramente curvados para mejorar la ergonomía. Destaca por tener en la parte posterior un sensor de huellas, que es el más rápido del mercado, en leerla y desbloquearse. Y también se puede utilizar para realizar acciones, como por ejemplo ver las notificaciones al deslizar el dedo hacia abajo. En cuanto a la gama media alta, Sony ha presentado este año el Xperia X. Tiene un diseño muy similar al de la familia Xperia Z y está disponible en 4 elegantes colores diferentes. Cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 820, 3 GB de memoria RAM, pantalla de 5 pulgadas y cámara de 23 megapíxeles. Saldrá a la venta por un precio recomendado de 599 euros, muy cerca de la gama alta del resto de fabricantes. En segundo lugar, dentro de la gama media propiamente, encontramos el HTC One A9 con un precio de mercado muy competitivo que ronda los 300 euros y con 2 GB de RAM. Entre el resto de sus características encontramos un procesador Qualcomm Snapdragon 617, pantalla de 5 pulgadas y cámara de 13 megapíxeles. Su diseño es muy similar al del iPhone 6. Por último, tenemos el ZTE Blade V7, un smartphone de bajo coste con pantalla de 5,2 pulgadas y tecnología 2.5D. Tiene procesador de 8 núcleos, 2 GB de memoria RAM y estará disponible en varias versiones desde los 16 GB de almacenamiento. También tiene una cámara de 13 megapíxeles. Pero, ¿qué opinan los principales medios sobre tecnología móvil de España? Hemos preguntado a Carlos Santangracia de Androforol.com acerca de los lanzamientos de los nuevos fabricantes y de lo que vendrá en los próximos meses. Bueno, sin duda HTC ha presentado un terminal de gama baja en este caso. Si nos centramos entre Samsung y LG son dos apuestas muy diferentes. El S7 es casi el teléfono perfecto al que le faltaban cuatro detalles y LG se le ha jugado con el G5, sin duda. Ha hecho un teléfono modular. Veremos quién de los dos resulta vencedor. Yo, si me tuviera que mojar, quizá el S7. Yo creo que nos vamos a aburrir de ver realidad virtual. O sea, yo creo que los que han presentado este año gafas de realidad virtual serán más conservadores. Pero el resto de fabricantes seguro, sobre todo, con una erupción muy grande desde China con nuevas gafas. Llegará Huawei, llegará el mismo ZTE que es en el stand donde nos encontramos. Y seguro que también apuestan por esta nueva tecnología. O sea, yo creo que ya está adorzahlando el registro de Modelgia. Gracias por ver el video.